Defensor de la Biblia Defensor de la Biblia Hoy presentamos, Elegidos Despacio, cuidado, no corran Si lo hago así va a quedar bien Ah, no Voy a tener que hacerlo de nuevo, que mal ¿Así? Creo que no, vaya Anda Sara, date prisa, rápido Es que me gusta que quede todo perfecto ¡Ajá! ¡Terminé! ¡Ah! ¡Qué lindo día! ¿No hay nadie más? ¡Hola Mateo! Mañana el pintado va a quedar completamente blanco ¡Corre! ¡Dios mío, ayúdame! ¡Pintado! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Todos están congelados ¡Ella se puso de escudo! ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Le pega y es gol! ¡Patera de nuevo! ¡Y le pega! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Qué horror esta ciudad! ¡Está todo sucio! Profesor ¡Usted solo reclama y nunca limpia! ¿Profesor? ¿Pero qué está sucediendo? ¡Hola! Dime, ¿acaso soy yo el que debería limpiar? ¡Ay, Jesús! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué lindo día! ¡Pintado! Yo no soy pintado Disculpa, eh, todo el mundo te dice así Pero no me gusta No te llamaré más así ¿Por qué permites que te llamen así? No lo hagas No puedo evitarlo Hablaré con ellos ¡Ey! Yo no soy pintado ¿Por qué me dicen así? ¡Ah! 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 ¿Quién sería aquel chico? El chico de blanco era muy extraño. Ellos no me van a creer. Si les digo, ninguno me creerá. Tanto pensar me dio hambre. Voy a comer una pera. Solo por tener esta mancha. Y esta otra. Yo no soy diferente. Ay, Dios mío. Qué cansado estoy. Qué horror esta ciudad. Está todo sucio. Profesor, usted solo reclama y nunca limpia. Cuánta basura. Es muy extraño. Están demasiado tranquilos. ¿Qué está sucediendo? Ellos me lanzaron pintura blanca. El blanco era Mateo. ¿El pintado? No lo llames así. A él no le gusta. Pero nadie ha dicho nada. El tiempo se detuvo. ¿Qué? Yo también vi eso. La lata se congeló en el aire. El profesor Gerardo se congeló. Y recién después que pasó el chico, ellos volvieron. ¿Un chico de ropa blanca muy extraña? Yo también lo vi. ¡Qué susto! Miren, es él. Vengan. ¿Qué? Sí, es él. ¿Qué hace aquí? Ay, esto es muy extraño. ¿Eres del espacio? No, del cielo. Necesito su ayuda, chicos. Pero... ¿Estás perdido? No, es una misión. Y ustedes son los elegidos. ¿Elegidos? Nunca me eligen para nada. ¿Elegidos? ¿Para qué? Miren, es una Biblia. ¡La abrió! Sí, él abrió la Biblia. ¿Y qué hay allí? Ustedes fueron los elegidos. Pueden acercarse. ¿Qué está escrito? Es una Biblia. ¿Biblia? Sí, es una Biblia. El poder verdadero que existe está en ella. Vamos, tócala, Sara. ¡Espera! ¡Puede ser peligroso! ¡No hemos sido elegidos para nada! ¡Oh, Biblia! ¿Quién nos eligió? Ustedes lo merecieron. ¿No lo recuerdan? Sara protegió a Mateo. Lucas, tú decidiste intervenir para que lo dejen de maltratar. Y tú, Pedro, le dijiste cosas importantísimas a tu profesor. Sí, yo también te vi. ¿Y tú quién eres, eh? Un ángel. ¡Wow! La espada de la palabra, el escudo de la fe, y la armadura de la justicia. ¿Somos superhéroes? Mejor que eso. Son defensores. Están protegidos por el poder más grande de todos. ¡El poder de Dios! Toquen la Biblia. Yo la tocaré. ¿A tocar la Biblia? ¡Miren esta! ¿Qué es eso? Dios tiene un plan para ustedes. No deben tener miedo. Solo deben pedir. Ustedes tocan y la puerta se abre. Ustedes piden y reciben. ¿Será verdad? Voy a probar. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De verdad funciona. Buenos días. Buenos días, niños. Vayan a su clase. Sí, directora. Ay, otro día. ¿Mateo? ¿Eres tú? No digas que estoy aquí. Ven conmigo. ¿Por qué estás ahí escondido? Ay, ellos quieren atraparme. Vamos, ven conmigo. Yo te protegeré. Pero Lucas, eso no es una buena idea. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Vaya! Es la armadura de la justicia. Hola. Buenos días, niños. Buenos días, directora. Ven, Mateo. Continúa. Lucas, no es un buen día. Ellos quieren atraparme. Yo tengo que salir de aquí. Será genial. Vamos, ya está bien. Oh, no. Están haciendo eso de nuevo. ¿Por qué quieren ser tan malos? El pintado va a quedar blanco. Hoy, él no escapará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa broma no es divertida. Claro que sí. Porque no es para ti. No me interesa. Si se lo dices, te golpearemos. No, no lo harán. Se lo diré a la directora. Oh, vaya, vaya. Qué miedo. ¿Te gustaría que dijera que tu cabello es feo? ¿Y si todo el mundo te dijera, gordo o Bruno, sería divertido? Sería divertido. Es solo una broma. Si solo es una broma, voy a contarlo. ¿Por qué? Él pinta... Mateo llora todos los días. ¿Lo sabían? Por culpa de ustedes. Es que es un llorón. Él está allí. Vamos a atraparlo. No, deténganse. Quédate detrás de mí, Mateo. Oh, no es posible. Deténganse ahora. Toma esto. ¡Ay, ay, es posible! Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Quiero conversar con ustedes. Todos a mi sala. ¡Ahora! Ustedes saben muy bien que no pueden hacer eso. El bullying es algo terriblemente feo. Estábamos jugando. Esto no es un juego. ¿En realidad quieren ser niños malos? No. ¿Que maltratan a las personas? No. Voy a llamar a sus padres. No, disculpe. Ustedes serán suspendidos. Deje que se vayan. Todo... Todo está bien. ¿Estás seguro de eso? Ajá. Que esto no se vuelva a repetir. Está bien. Así será. Mateo, si vuelve a suceder, avísame. Muchas gracias, directora. Vaya. ¿Cómo él pudo ser tan bueno con nosotros? Sí. Mateo, ven aquí. Por favor, discúlpanos por hablar cosas feas de ti. Gracias, Marcos. Ustedes son mis amigos. Yo... Yo... Yo los perdono. Vaya, eso es tan lindo. Qué bien que pudimos ayudar. Sí. Misión cumplida. Esta ciudad está completamente sucia. Miren esto. Aquí hay un paquete. Lo voy a botar. Donde hay uno, hay otros también. Hay basura por todas partes. ¿Eh? Eso. Es una buena idea. Claro que sí. Y no podemos solo reclamar. Creo que tenemos que hacer algo. Será bueno para los alumnos. Siempre y cuando sea seguro para todos. ¿Y qué cosa podría salir mal? Muy bien. Vamos a colocar este aviso aquí a las 15 horas. Bien, alumnos. Ustedes saben que las calles de la ciudad están sucias. ¿Y por eso? Es que esta limpieza es muy importante. Nuestra ciudad ha sufrido grandes inundaciones. Y eso perjudica a las personas. Nosotros podemos ayudar. Ay, qué aburrido es eso. Yo voy. En la Biblia, Marcos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que ayudar a la ciudad. Yo también voy. Y yo. Y yo. Hoy, justo a las 3 de la tarde, frente a la escuela, todos pueden venir. Ayúdenme a separarse. Niños, orgánicense. No se vayan a lastimar. Yo te ayudo. No es tan aburrido. Es genial. Es divertido. Tú eres genial. Ayúdenme y voten esto, chicos. OK. Ah, es bastante divertido. Y además, estamos ayudando a otras personas. Sí, Sara. Tienes razón. Hacer el bien es muy genial. Sí. Yo también estoy feliz de poder ayudar. Vaya. Va a llover. Así es. Y bastante. Creo que es mejor que nos vayamos. Niños. Vengan acá. Va a llover. Ah. Vaya. Tienes razón. Comenzó a llover. Vamos a la escuela. Esta lluvia llegó muy rápido. Debemos sacar toda esta basura de aquí. Si no, esto va a empeorar. Profesor, cuente con nosotros. Estamos aquí para ayudar. Sí. Eso mismo. Cuente con nosotros. Yo ayudo al profesor. Ustedes ayudan a los demás. Está bien. Entendido. Vamos. Vámonos de aquí. Sí. Sí. Profesor, este lugar parece peligroso. Dejaremos esto por aquí. Bien. Creo que logramos hacer lo suficiente. Vamos a volver antes que se ponga peor, Sara. A mí no me gusta esto. ¿Ah? ¿Qué está sucediendo? Dios mío. ¡Ayúdame! No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Sara. Sal de ahí. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No. Dios mío. Dios mío. Ayúdanos. Estamos llegados. ¡Losos recorremos! ¡Llegamos! ¡Entren! ¡Entren rápido, niños! ¡Qué extraño! Ellos están demorando mucho. ¿Les habrá sucedido algo? No se preocupe, directora. Voy a ir a ver. Quédate con ellos. Sara. ¿Qué sucede aquí? ¡Ayúdame! ¡Lucas! ¡Pueden contar conmigo! ¡Espén cuidado! ¡No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo! ¡Esta tormenta es igual a la de Galilea! ¡Señor Jesús! ¡En tu nombre! ¡Calma la tormenta! ¡Ah! ¡Jesús! ¡Parece que ahora está todo bien! ¡Oigan, chicos! ¡Eso fue increíble! ¡Ay, no puede ser! ¡La próxima vez no escaparán! ¿Lo dicen en serio? ¿Entonces eso fue lo que ocurrió? ¡Qué peligroso! ¡Sí, pero ahora todo está bien! ¡Gracias a Dios y a nuestros pequeños héroes! ¡Sí, profesor! ¡Gracias a Dios! ¡Todo está bien! ¡Ay, es un día tan lindo! ¡No hay nada que pueda arruinar un día como este! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si no es la directora de la escuela con esa felicidad irritante desde temprano! ¡Ni se imagina lo que le tengo preparado! ¡Usaré todos mis poderes para que se ponga triste y desanimada! ¡Hasta que pierda la fe! ¡Vaya! ¿Qué me está sucediendo? ¡Me siento tan desanimada! ¡Tan triste! ¡Buenos días, directora Lucía! ¡Buenos días! ¡Hola, directora Lucía! Matemática, biología... ¡Ah, Lucía! ¡Necesito hablar algo contigo! Es sobre ayer. Los chicos, ellos... ¿Qué? Lucía, dime, ¿qué sucedió? Es que todo está tan difícil. Estoy cansada. ¿Un milagro mejoraría tu ánimo? Porque... Ayer fui testigo de uno. ¿Un milagro? No sigas, eso no existe. ¿Qué ocurrió con ella? ¡Qué pena! ¡Vamos a jugar! Sara y Lucas... Un minuto. Necesito hablar algo con ustedes. ¿Ah? Ah... Es sobre ayer. Puedes irte, Pedro. Ah... La basura. Casi nos aplastó. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? No hicimos nada. Pero ustedes vieron lo que sucedió. No es posible. Digámosle. No sé si podemos. La verdad nos hará libres. ¿Contarme qué? ¡Somos defensores! ¿Defensores? ¿Qué está sucediendo, chicos? ¿Y tú también? Ajá. Defensores de la Biblia. Ella nos da poder. La basura fue desviada con el escudo de la fe. Dios mío. Pero no debe contárselo a nadie. Está bien. Pero... Es que yo... No importa. Voy a conversar con la directora Lucía. Ella no está bien. Y... Si... Es verdad lo que me dicen, vayan a verla. Tal vez puedan ayudarla de alguna forma. ¿Qué? ¿Ella no está bien? Hasta luego. ¡Directora Lucía! ¡Qué bueno encontrarte! Estaba buscándote. Admito que me quedé un poco preocupado contigo después de conversar hoy temprano. Si pudiera hacer algo para ayudar. ¡Ahí están! ¡Escóndanse! ¿Nos habrán visto? No hay caso. No quiero saber nada de nada. No trates de darme ánimo, ¿ok? Yo estoy muy cansada. ¡Ahí viene! ¡Silencio! Hasta ahora no entiendo nada. ¿Cómo vamos a ayudar a la directora? No lo sé. ¿Cómo una espada, un escudo o una armadura podrían ayudar? La palabra y el amor son las mejores armas para luchar contra lo que venga. ¡La espada de la palabra! Sí, el Señor fortalece a través de la palabra. La directora necesita ayuda y nuestro deber como defensores de la Biblia es ayudarla. Si no sabemos lo que hay que hacer, Él nos ayudará. ¡Uriel! ¡Necesitamos ayuda! ¡Guau! ¡Miren! ¡La Biblia! ¡Oh! ¿Oh? Creo que esta es la solución. ¿Eh? Pero quiero ir sola. Solo las chicas. Sí, puedes entrar. Profesora Lucía. Quisiera estar sola. Es que usted está triste. Estoy tan desanimada. Pero no quiero que te preocupes por esto. Los adultos se ponen tristes y no siempre se puede ayudar. ¡Vida! Los justos claman. El Señor los oye y los libra de todas las tribulaciones. Si tan solo me quedaran fuerzas para pedir. Pero ya no sé cómo hacerlo, Sara. Ya no soy capaz de orar. No, claro que es. Dios nos cuida a todos, pero... ¿Por qué permite que estemos tristes? ¡Pierdan la fe! ¡Los estoy debilitando! No pienses más en esto. Es así, punto. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¡Lumbrera y lumbrera a mi camino! ¿Qué sucedió aquí? Repita conmigo. Puse en el Señor toda mi esperanza. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y oyó mi grito de auxilio. Él se inclinó hacia mí y oyó mi grito de auxilio. Él me sacó del pozo de destrucción del lodo y del pantano. Él me sacó del pozo de destrucción del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. No hay nada que temer, directora. El Señor está con usted. ¡No hay nada que temer! No hay nada que temer. Ya es suficiente. Me cansé de este juego. Era como si fuera humo. Pero parecía otra cosa. No lo sé. ¿Habrá sido el... cosa mala? Menos mal tenía armadura. El que no tiene armadura soy yo. Porque todavía no la necesitaste. Dios responde a nuestras peticiones cuando tenemos fe. Y ustedes van a necesitar mucha fe. ¿Qué era ese humo? Es la rabia, la tristeza, la desobediencia y el egoísmo. Cuando las personas hacen cosas malas, atraen el mal. Y el mal toma el control de las personas. ¿Y cómo podemos vencerlo? Usando sus habilidades para impedir que se vuelva más fuerte. Y enseñando a las personas a actuar de la manera correcta. La Biblia lo dice. Sí, lo dice. Pero muchos ya no le dan atención. Pero ahora que ustedes están ayudando a la gente, ese mal se está acumulando. Y se está preparando para atacar. Van a necesitar mucha fe y mucho valor. ¿Y cómo encontraremos a este enemigo? Él está cerca. Vigilen. Yo tengo miedo. Sean fuertes y valientes. No tengan miedo. Ni desmayen. Pues el Señor, su Dios, está con ustedes. Nunca los dejará. Nunca los abandonará. ¿Y tú? ¿Hiciste la tarea? ¿Pudiste responder todo? Yo la hice. Estaba bien fácil. ¿Alguien sabe qué le está ocurriendo a Bruno? Él faltó durante toda la semana. Él solo quiere jugar videojuegos. Él no puede dejar de jugar. ¿Pero es así de grave? Su mamá está desesperada. Parece que es muy grave. ¿Escucharon eso? Parece que Bruno tiene algún problema. Tal vez necesita nuestra ayuda. Podríamos ir a su casa y descubrir qué está sucediendo. Correcto. Bruno, tu mamá nos dejó entrar. Está hipnotizado. Es muy extraño. ¿Tienes hambre? ¿Quieres salir? Ahora no. Estoy jugando. Bruno, mírame. Me va a atrapar. ¡Para! No va a pasar nada. Debes parar de jugar. El juego te está consumiendo. No lo está. Yo tengo que jugar. No tienes que. Para de jugar. No. Esto te hace mal. Para de jugar. No puedo. Repite conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? El Señor es mi fortaleza. ¿A qué le tendré miedo? El Señor es mi fortaleza. ¿A qué le tendré miedo? ¿Qué sucedió? Fuiste dominado por el juego. ¿Qué es ese humo? Ven, Bruno. Salgamos de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me va a atrapar! ¡Bruno, espera! ¡Me va a atrapar! ¡Cuidado! ¡Detente, Bruno! ¡Es ese humo otra vez! Está tratando de atrapar a Bruno. ¡Dejen pasar a Bruno! ¡Defensores! ¡Ahora! ¡No temeré mal a alguno! ¡Porque tú estarás conmigo! ¡Protéjala, Bruno! ¡Mis ataques no le hicieron nada! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡El humo se está preparando para atacar! ¡Pero, cuidado! ¡Él va a pasar! ¡Ten fe! ¡Tengo fe! ¡Yo creo! ¡Pedro! ¡Ahora tienes armadura! ¡Qué genial! ¡Es cierto! ¡Ahora tengo una armadura para vencer el mal! ¡Gracias por recordarme que no estamos solos! ¡Vamos a celebrar después! ¡Porque el humo va a atacar de nuevo! ¡Es la sombra! ¿Qué vamos a hacer? ¡Dios, ayúdanos! ¡Entra a tu casa, Bruno! ¡Nos encargaremos! ¡Defensores! ¡En el nombre de Dios! ¡Es hora de vencer el mal! ¡No temeré mal a alguno! ¡Porque tú estarás conmigo! ¡Yo creo! ¡Ustedes no tienen la fuerza para enfrentarme! ¡Eso lo veremos! ¡Defensores, al ataque! ¿Desapareció? ¿Cómo vamos a vencerlo? ¡Es muy rápido! ¡Ten fe, Sara! ¡Dios está con nosotros! ¡Pedro! ¡Míralo! ¡Está allá! ¡Se acabó el juego! ¡Fuera de mi camino! ¡Protéjanse! ¡Ya dejó de atacar! ¡Es nuestro turno! ¡Todos juntos! ¡Ataquen! ¡Esta vez no! ¡Este será mi último aviso! ¡Fuera de mi camino! ¡No tengo ningún interés en ustedes! ¡Sólo quiero a ese chico! ¡No te dejaremos influenciar a Bruno de nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ustedes creen que pueden impedirlo? ¡Resistieron mi ataque sólo porque están vestidos con la armadura de Dios! ¡Pero su fe se está debilitando! ¡Por qué ni ustedes mismos creen que pueden vencerme! ¡Y dentro de poco perderán la protección de Dios! ¡No lo escuchen! ¡Sólo está tratando de confundirnos para debilitar nuestra fe! ¡Pedro! ¡Nuestras armaduras están desapareciendo! ¡Tan como lo dije, ustedes están débiles! ¡No serán capaces de resistir mi próximo ataque! ¡Y yo voy a debilitar su fe con rabia, tristeza, desobediencia, egoísta! ¡Y todo el odio! ¡Al ataque! Él es muy fuerte, no tenemos fuerzas para vencerlo. ¡Ya sé! No estamos logrando vencerlos porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Es verdad, la fuerza y el poder vienen de Dios, pues sin Dios no podemos combatir el mal. Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Debemos pedirle a Dios para que nos ilumine con su poder, para poder vencer a las tinieblas. Cierren los ojos y repitan conmigo. ¡Señor! ¡Señor! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Derrama sobre nosotros. Derrama sobre nosotros. Tu poder. Tu poder. Para que podamos. Para que podamos. Vencer a las tinieblas. Vencer a las tinieblas. ¡Amén! Defensor de la Biblia. Defensor de la Biblia. Defensor de la Biblia. ¡Ja! Valiente, valiente yo seré. ¡Ja! Espada de la palabra. Armadura de la justicia. Escudo de fe. Una luz iluminó al mundo. ¡Vamos a defender! ¡Vamos a defender! Tener tanta fe. ¡Después de casi haber sido derrotados! ¡Tomen esto! ¡Sombra! ¡No seremos derrotados porque... ¡Somos de Dios! ¡No seremos derrotados! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Dios escuchó nuestra oración! Nunca debemos perder la fe, aunque el poder del enemigo parezca invencible. ¡Dios nunca nos abandonó y nunca nos abandonará! Así dice el Señor. Todos los que me busquen, en el nombre de Jesús, ciertamente los escucharé y los protegeré. Y derramaré mi poder desde el cielo, y los vestiré con la armadura de Dios, para que permanezcan firmes contra las fuerzas del mal. Defensores, su fe los salvó en esta ocasión, pero aún no es el fin. Siete enemigos más poderosos están listos para levantarse. Pero no teman, porque Dios estará con ustedes. Porque nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los dominadores de las tinieblas, que quieren controlar la mente de las personas. Bruno fue liberado del mal, pero necesita de su ayuda para continuar en el camino de Dios. Lean la Biblia con él, para que se fortalezca en el camino de la fe y no sea influenciado por los dominadores nuevamente. Y no lo olviden, Jesús los ama mucho. ¡Gracias por ver el video!